Ante las pésimas condiciones de la calle de terracería de la colonia Anduteria Esquipula de la ciudad de La Ceiba, miembros del Movimiento Nuevo Liberalismo de Gabriela Lúñez dieron mantenimiento al acceso del sector. Bueno, este es mi barrio, aquí estuve poniendo la clínica, trabajé 10 años en esta zona y aquí crecimos, aquí nos desarrollamos. Realmente el Centro Médico de Salud le da gracias a la comunidad de lo que es el crecimiento que tuvimos en la colonia Miramar. Estamos muy agradecidos con ellos y por eso estamos poniendo un granito de arena. No crea que los vamos a olvidar, nosotros desde el gobierno haremos muchas más obras porque la voluntad es lo que cuenta y yo creo que eso es lo que estamos demostrando ahorita y vamos a seguir haciendo diferencias. Además la población de la zona pidieron a los aspirantes a la alcaldía y diputados por Atlántida que no solo se acuerden en tiempo de política para la reparación de las calles, acción que fue escuchada por los precandidatos. Mire, ahí se embancan los taxis ya, porque ya las calles están deterioradas totalmente y ojalá que no sea Jolorita que están pidiendo el voto. Aquí está el doctor Jerry, míralo para que le diga. Ojalá que el doctor se acuerde cuando sea alcalde, porque alcalde, ¿qué va a hacer? Aquí vivimos, ¿verdad? Que haya, por ejemplo, un tiempo, un periodo, por lo menos cada tres meses estar pasando el tractor, hombre, por estas calles de terracería, que yo creo que no cuesta tanto, fíjese, es cuestión de voluntad que deben de tener los líderes políticos de estas comunidades. Mire, esta ciudad supuestamente es Seivita a la Bella, aquí ya deberían de estar todas las calles de Seiva pavimentadas. Van a estar viendo en barrios y colonias y no va a ser solo promesas, créanlo, véanos la cara, ¿verdad? En este tiempo de política, porque están acostumbrados, no, este equipo ya tenemos, todos los que están acompañando esta planilla, tenemos ya una estructura ya por lo menos de trabajo social. Creo que todos los que estamos aquí, hacemos una labor social en la Seiva y el compromiso va a ser mejorarlo, ¿verdad? También los mismos trabajos se van a realizar en una serie de colonias, donde los vehículos y el transporte urbano ya no quieren transitar. Exterior a una velocidad elevada, porque las calles están en mal estado. Además de eso, este tipo de calles, así como están con estos hoyos, también atraen los zancudos, porque con la temporada de lluvia pasan llenas de agua, se forman como unas micro lagunas, y entonces eso es la queja más grande que tiene muchos pobladores. Comentabas en qué zona se va a trabajar, y se los digo, vamos a trabajar en todas las zonas donde se nos es posible, tenemos ya una gran cantidad de solicitudes, no podría poner a mencionar todos los sectores y los barrios y las colonias, porque son varias, pero ahí vamos a llegar. Y si llegamos con el doctor a la alcaldía y con nosotros como diputados para respaldarlo, nuestro compromiso es mantener maquinaria aquí con sus mecánicos, que haga su patrol, que haga la compactadora, que haga los tanques de agua, para hacer todo el proceso completo como se debe. Para Telenoticias informados, seguí en cámaras, Bayro Hernández. Bayro Hernández.